Dejó el balón muerto, Didac Vila lo aprovechó para recuperar Ricardo Horta, el balón que llega a los pies de Tisone. Tisone que busca el envío para Juanmi, Juanmi que se apoya en Ricardo Horta. Bueno, la finta de Ricardo Horta que reclama penalti y va a ver la amarilla. Va a ver la cartulina amarilla, el atacante del Málaga y vamos a ver porque yo tengo dudas, eh. Yo tengo dudas. Se lleva las manos a la cabeza, no se lo puede creer Ricardo Horta. Después de esa finta, el chuelo al balón hacia afuera, quebró con la cintura y vamos a ver si hay contacto o no. Pues, por mucho que diga que no, Cheman Ibarro, a mí me da la sensación de que el contacto existe, de que es dentro del área y de que ahí Jesús Gilmanzano podría haber pitado penalti.